A ver, Carmen, ¿qué día estrenamos el podcast? Yo soy súper especial para las fechas. ¿Te parece el 28 de octubre? Ese día murió Lalo, mi hamster. ¿Qué tal el 26? 2 más 6, 8. 8 por 8, 64. A esa edad murió un primo de Lincoln. ¿Entonces qué día estrenamos? Ya le pregunto a Jimmy. Jimmy. Octubre 24. Octubre 24. 24 de octubre. Gracias, Jimmy. La 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 la.